1, 2, 3, 2, 1, tiempo Pero neta, solo me apetece, MS, te tengo en mi merce, dime como ejerce Tu camisa dice guta y no me parece, tu camisa dice guta y tu cara sur 13 A la verga por supuesto que me quise, neta yo lo mato ahorita este se contradice Ey brother, tu no eres bueno, solo eres torpe, que soy un 13, pues prepárate pa'l corte Pero esta cosa puede ser que conviene, es un 13, no me asusta, pues no estamos en viernes Así que mira, para ser sincero, no hables de los cortes, quieres corte, medio culero Ah, que me dice, ahorita no soporta, que no le asustan los viernes, porque hoy no lo ahorcan Pero bueno, por supuesto, neta, se va el vato, yo le cambio el formato, soy un 4x4 A ver, a ver, a ver, como dice, te voy a dar un consejo, yo solo te lo miro al entretejo Cojerita, quédate perplejo, pues hoy se cumple el sábado de ahorcar pendejos Se le dice no hay trastorna, claro que no, se la cangre yo en las torna No es para pendejos, pendejo no me innova, no es sábado de pendejos, es mi sábado de gloria Es mi sábado de gloria, eso me dice el delincuente, sin embargo ya viste el rapero, lo toma excelente Esto si es un flujo imprecedente, no hay mayor pendejo que el que se cree inteligente Oye, sabes que yo tengo la actitud, yo lo dije, ser inteligente, eso me lo dijiste tú A qué mamada, carnal, ya terminaste otro patrón, si lo dejo pasar Yo no te dije inteligente, yo te dije pendejo, pues pendejo, pendejo siempre le he tendido a hablar Le he tendido a hablar, lo que me dice el compañero, pero él también se traba y también está pendejo Y a ti partí en chulo y atrás te dejo, es como si me ganaras, ya quisieras hablar de mi peluquero Por tu culpa me trabé, iluso en mi contra, me interrumpes otra vez y te parto a tortas Es la diferencia, entiéndelo idiota, hablas mucho, así que ya cierra la boca Por tu culpa me trabé, por tu culpa me hice mal, por tu culpa soy chingado, por tu culpa me ayudaste Por tu culpa me ganó, por tu culpa se fue mal, ya nada más te falta decir que fue por Fricha Es verdad, en esa gente no se puede equivocar, esa madre que dijo es verdad Pues el sucio Dan también es de Fricha El sucio Dan, pero si es más sucio, el fruto no me aguanta el Dan ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto no es apto para el combate Son paradas, decapate, pendejo, tú ya cállate ¡Tiempo! ¡Fuerte es el fruto! Todo es culpa de Fricha Ops, carnal Ok, tenemos a Sao Chino del lado izquierdo, Goet del lado derecho Y Guadalacara me ayuda con un fuerte ¡Tres, dos, uno! Se la lleva Sao Chino, fuerte en el ruido Bien, muy bien el carnal, ¿eh, Jata?